¿Cuál es el contenido entonces de ese derecho criminal que yo les propongo? Ahora sí se justifica, regresando a esos tres elementos, una teoría del delito. Ahora sí yo deduzco de dónde se deriva una teoría del delito. Una teoría de la responsabilidad, que es la propuesta que hago a ustedes esta tarde. Y una teoría de las penas y medidas de seguridad, que este es el tema muy activo y ya ha creado, generalizado por Frank Wollman, en su programa de Marburgo, es el tema quizás más antiguo. En el delito, ¿cuántos elementos lo componen? Esa es la primera problemática. Y empezamos a hablar de tres, de cuatro, de cinco, y hasta llegar a la teoría heterotómica de los siete elementos. ¿Cuántos elementos componen al delito? Ubicando con este esquema de los tres elementos, ¿qué es lo que yo les hago? Pues hacer un reacomodo de esos siete elementos, la conducta, la simplicidad, la anticurricidad, la imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de la jurididad, las vamos a hacer un reacomodo y un planteamiento, y lo pongo aquí a su consideración. Reacomodo de los siete elementos. En la primera delito, o en el delito mismo, quedaría la conducta o el hecho, quedaría la simplicidad, y yo determino que la anticurricidad, más adelante lo voy a determinar, no es propiamente un elemento de delito. En la teoría de la responsabilidad, ubico la imputabilidad y la culpabilidad, y en la teoría de las penas y medidas de seguridad, ubico tanto las condiciones objetivas de punibilidad, como la punibilidad. Si aceptamos esta trilogía integrante del derecho criminal, tenemos el primer mito. No son siete los elementos que integran el delito. En realidad, propongo que sean dos. Siguiente mito, la anticurricidad no es el elemento del delito. La realidad es que, a mi parecer, es el arma del delito, es su esencia misma. No puede ser la anticurricidad un elemento, sino es en todo su conjunto, esa arma o esa esencia, ese motor, que ubica el delito. Y por último, concluyo esta breve exposición. Contra todas las opiniones de los autores alemanes, la culpabilidad, a mi modo de ver, no es elemento del delito. ¿Dónde ubicamos la culpabilidad? En la responsabilidad. Ubíquese entonces estos tres aspectos, esta trilogía por la cual se va a desarrollar todo el derecho criminal, y observen entonces cómo queda ese reacomodo de esos siete elementos, determinando que la anticurricidad no puede ser un elemento positivo del delito cuando trae una negativa en su conformación. Las reglas de la lógica determinan cuando podemos o tengamos que decir un objeto, tenemos que decir su esencia. Si nosotros nos preguntamos qué es la anticurricidad, normalmente contestamos qué es lo contrario a derecho. Como trae una negativa, no vamos a poder determinar cuál es el congreso. Gracias, Alberto. De nuestro modo, todo lo que determina el contenido general del texto que habrá en el fuego de su presentación.